¿Qué quiere que le diga de mi provincia cordillerana? Recostada en el ande oyendo el canto de sus hermanas y ofreciéndolo todo desde el humilde de sus entrañas que la siento en el pecho, mi bien amada. Un saludo muy cordial para todos. Hoy con Interior Neuquino vamos a recordar el Día del Empleado de Comercio que se festeja todos los años el día 26 de septiembre. Vamos a tratar de conocer un poco más de la actividad que se viene desarrollando a través del SEC, Centro de Empleados de Comercio. Esta es la historia de hoy. Acompáñenos. El Día del Empleado de Comercio se festeja todos los años el 26 de septiembre. En el año 1934 se sanciona la Ley 11.729 que estableció el régimen de indemnizaciones, las vacaciones pagas, el aguinaldo y beneficios para los empleados del sector. Desde entonces y a partir de la Ley 26.541 del año 2011 que establece el descanso obligatorio para sus trabajadores en todo el país. En la provincia del Neuquén y más precisamente en la ciudad capital los primeros pasos de la agrupación mercantil se dieron en el año 1946 conformando una sede del gremio a nivel nacional que fue disuelta con la revolución de 1955. En el año 1963 con el advenimiento de la democracia nace nuevamente con una nueva comisión directiva que encabezó como secretario general Ernesto Bell. Luego de varios años de trabajo el Centro de Empleados de Comercio fue creciendo al compás del desarrollo provincial y la instalación de nuevos comercios, supermercados, shopping y las actividades del comercio mayorista que hoy le permiten a los neuquinos contar con 16.000 personas dedicadas al empleo mercantil solamente en el departamento Confluencia que componen Neuquén y sus localidades cercanas. Los festejos se realizaron en el camping y predio deportivo que cuenta el SEC en cercanías de la localidad de Plotil. Aquí se reunieron para festejar su día con un almuerzo y actividades recreativas los afiliados junto a sus familias compartiendo números musicales y actividades artísticas. Sergio Rodríguez, secretario general dio la bienvenida y anunció la firma de un convenio con Neuquén Tour para gozar de descuentos en las flamantes hosterías habilitadas en la zona norte neuquina. Buenos días a todos, compañeros, compañeras feliz día para todos un día más una conmemoración más de aquel 26 de septiembre de 1934 cuando se promulga la ley 11.729 para los empleados de comercio que establece las vacaciones que establece la posibilidad de la licencia por enfermedad fue la base del derecho laboral en la Argentina por eso es que hoy nosotros festejamos conmemoramos la creación de la ley de contrato de trabajo y del derecho laboral la rama del derecho laboral en la República Argentina. Hoy como todos los años nos reunimos nos reunimos en un encuentro festivo en el que la familia mercantil una vez al año se reúne mancomunadas y solidariamente para festejar este día y aquí hoy estamos para decirles que continuamos trabajando continuamos llevando adelante nuestros proyectos que son innumerables que son muchos y que queremos hacerlo realidad mañana 26 de septiembre no se va a trabajar no se van a abrir los locales comerciales en todo el territorio nacional y nosotros ya lo venimos haciendo gracias a Dios desde hace muchos años ese es el fruto del trabajo de la solidaridad y del compromiso de todos muchos años de trabajo para lograr numerosas mejoras para los empleados de comercio bueno el día del empleado de comercio se festeja desde 1934 fecha en la que se crea la ley 11.729 que fue la primer ley de contrato de trabajo que en realidad al principio fue una especie de convenio colectivo de trabajo para comercio en particular y después se transformó en la ley de contrato de trabajo dando digamos el nacimiento a lo que es el derecho laboral en la Argentina es una fecha trascendente desde el punto de vista de la historia que tiene porque no es más ni menos que conmemorar el nacimiento del derecho laboral que es una de las fuentes del derecho en la república y nosotros lo venimos festejando desde 1934 allí el sindicalismo era incipiente apenas con algún grupo de socialistas y anarquistas se fue armando lo que después terminó siendo el movimiento obrero argentino y en aquella época eran las luchas mucho más cruentas que hoy y lograr esta ley en aquel momento fue muy importante y hoy lo conmemoramos no sé si festejamos es la palabra pero si al menos lo conmemoramos y es un día de reflexión para todos los trabajadores bueno algunos logros en los últimos años ¿no? sobre todo en materia de viviendas este camping tan especial digamos que le da cobijo y recreación a los empleados de comercio y también un poco el logro de que el día del empleado sea feriado para los empleados digamos ¿no? sí sí gracias a Dios se han concretado muchas de nuestras aspiraciones en los últimos años también para nosotros es un logro un avance social importante el haber logrado que el 24 y el 31 de diciembre se reduzca el horario de atención al cliente para que los trabajadores que ese día prestan su servicio puedan llegar a sus casas este bueno como bien decía el tema de la vivienda el tema habitacional es un tema que nos tiene realmente ocupados desde hace tiempo estamos próximos a alargar en el foro de la meseta 350 lotes nuevos a continuación de Batilana que ya fueron 296 anteriores que entregamos todos con servicio naturalmente y bueno y gestionando planes habitacionales que esto ya no depende mucho de nosotros pero sí del gobierno nacional que es quien tiene que generar las condiciones para poder desarrollar planes habitacionales no solamente terreno y en el plano gremial también indudablemente hemos avanzado logrando que muchísimas empresas firmaran el convenio ampliando el valor de la zona llevándolo del 5 al 10 al 15 hasta el 25% hemos firmado convenios hemos logrado que los fines de semana sean respetados fue y es una lucha continua para que la gente perciba la remuneración que le corresponde por trabajar el sábado a la tarde y el domingo y en fin y una presencia importante institucional en nuestra sociedad que esto es lo que nos ha permitido avanzar en todos los aspectos ya sea gremial y también obviamente social porque nuestra institución se ha proyectado seriamente a partir del compromiso social que ha estado asumiendo y que nos resigna tenemos proyectos importantes para llevar adelante no solamente en la cuestión estrictamente gremial sino también en lo social Bueno, estamos en los festejos de la fiesta acá en el camping que tienen en Plotier ¿qué anuncios habrá hoy? Bueno, hoy tenemos la posibilidad de firmar con el gobierno provincial un convenio para hacerle descuento a los trabajadores en las hosterías que el gobierno provincial ha construido en Huinganco en Las Ovejas y en Barbarco la verdad que el norte provincial no sé es tan bello o más bello que el sur nosotros estamos acostumbrados a San Martín a Villa Langostura pero el norte tiene unas condiciones naturales que lo hacen extraordinario y nosotros queremos que nuestra gente conozca este norte nuevo este polo turístico que la provincia ha invitado a formalizar y que nosotros creemos que es muy importante para su desarrollo y para eso firmamos este convenio para facilitarle a los trabajadores de nuestra actividad a todos los empleados de comercio un descuento en orden de la provincia del 18% el gremio va a financiar el 20% y con este descuento esperamos que nuestros compañeros puedan visitar y conocer una belleza extraordinaria como es el norte de Neuquil todo el trabajo que nosotros a diario hacemos todos los proyectos que desarrollamos lo hacemos por y para los trabajadores de la actividad porque ellos continuamente con su aporte económico con su apoyo incondicional no nos olvidemos que el año pasado ganamos las elecciones con el 92% de los votos así que este apoyo que nos dan los compañeros nosotros con todo el cariño del mundo lo queremos volcar y retribuir en los servicios que está brindando la institución 26 de septiembre día del empleado de comercio vamos a hacer la primera pausa les recuerdo que para ver nuestros programas también lo pueden hacer vía internet poncheando facebook interior neuquino allí estamos si usted no puede visualizarlos en la pantalla de Somos el Valle ya volvemos mi nombre es José soy nacido y criado en Neuquén siempre tuve la idea de tener un negocio propio así nació la tornería primero fue un taller chico con pocos clientes pero junto a los muchachos la fuimos remando y pusimos toda nuestra energía para transformarla en lo que es hoy ahora tenemos un montón de laburo como no va a haber futuro si acá en Neuquén lo construimos todos los días estamos junto a la energía de José y junto a la de cada neuquino construyendo puentes hacia el futuro porque el futuro ya empezó Neuquén Provincia juntos podemos más perfil SRL servicios petroleros movimiento de suelos asfalto caminos además hormigón elaborado para construcciones de calidad superior desde H8 hasta H30 con servicio decubicado sin costo hormigón con cemento pusolánico a solicitud calidad y puntualidad perfil SRL división hormigón elaborado misiones 50 parque industrial centenario La Chequera Platinum 150 premios en efectivo sorteos anticipados adicionales y especiales La Chequera Platinum para elegidos Renovado servicio gourmet con platos a la carta Restaurante El Unay Hotel del Instituto de Seguridad Social del Neuquén en Caviaue Turismo naturaleza y excelente servicio gastronómico El Unay Hotel del Instituto Caviaue Testimonios y adhesiones en este bloque por el día del comercio en la fiesta organizada en el camping que cuenta el Centro de Empleados de Comercio en cercanías de la localidad de Plutier Compartiendo un día de descanso en el camping del gremio los empleados mercantiles vivieron una jornada y disfrutaron entre compañeros los festejos programados Todos los años convocamos gente acá la servimos como para que festejen el día y que lo puedan disfrutar todo el día nada más Contame un poco hoy los empleados de comercio de alguna manera están mejor han logrado conquistas contame como lo ven como sienten Y si de un tiempo para acá con el sindicato se han logrado varias cosas estos predios hay muchos predios en otros lados es como para que el empleado de comercio si es afiliado disfrute con familia Hoy es el día del empleado mañana no trabajan ustedes obviamente ¿te parece importante eso? Sí, la verdad que está muy bueno porque bueno para nosotros es un descanso porque trabajamos a veces de lunes a lunes sábado, domingo y la verdad que tener un día nuestro y disfrutarlo con la familia es excelente eso está muy bueno porque trabajar el domingo a veces pesa cuando tenés familia y bueno podemos disfrutar ese día para nosotros como un domingo algunos comerciantes quisieron estar presentes con su saludo y reconocimiento a sus empleados que son parte de la actividad comercial que realizan yo me debo a los empleados de comercio por lo tanto para mí es muy importante el festejo de este día que lo puedan disfrutar porque bueno se lo merecen se lo merecen muchísimo mi empresa que cumple 25 años estamos en esto por eso bueno ustedes ahora han visto el negocio está impecable nuestra empresa tiene 6 sucursales 6 puntos de venta tenemos 32 personas trabajando aquí y siempre digo nuestro principal capital es el empleado es el empleado comercio el empleado mostrador el administrativo que 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 tampoco lo nombro ellos son el mayor capital y son los que me han acompañado siempre o sea si esta empresa se distingue por la excelente atención el excelente asesoramiento es por esas 32 personas que se capacitan constantemente y que le brindan al cliente lo mejor ellos son los que se merecen el mayor aplauso y el mayor festejo en este 26 de septiembre a todos los empleados de comercio de la zona que pasen un excelente día en familia y muchas felicidades el testimonio de aquellos que realizan y participan de una actividad que es parte de la vida cotidiana de los neufinos el comercio el gremio bien bien o sea estamos contenidos se ven bastantes obras a través de los años podemos ir de vacaciones a los departamentos poder ir a cualquier lado donde tenés todas las las atenciones digamos como acá hoy que desde que llegaste hasta que te vas te atienden bien y después el empleado de comercio bueno el que es empleado de comercio sabe que tiene que estar predispuesto siempre a brindar un buen servicio con buena onda con calidad con digamos con calidez porque si no no sirve tiene que ser especial es siempre especial el empleado de comercio porque está haciendo una atención ¿cómo ven los patrones? muy bueno no es por no es por ser chupamella pero muy bueno sufren consecuencias pero aguantan por ahí en el tema económico pero quizás antes lo que se vendía en un solo cliente para poder vender lo mismo que se vendía en un solo cliente tenés que buscar dos o tres así que ahí se va más o menos compensando un poco y también el empleado tiene que ser consciente de que vivimos de lo que se vende y del patrón también así que es todo un conjunto y una colaboración el convenio con el gobierno de la provincia a través de Neuquén Tour facilitará importantes descuentos a los empleados mercantiles que deseen visitar la zona norte y utilizar las hosterías de Huinganco las ovejas y Barbarco complejos hoteleros de reciente construcción vamos a hacer una nueva pausa aquí estamos recordando el día del empleado de comercio ya volvemos me llamo Paula soy Neuquina y fabricante de chocolates hace casi 19 años desde chiquita ayudaba a mamá en la cocina el oficio lo aprendí de ella nosotros empezamos de abajo y con mucho esfuerzo hicimos crecer el negocio hoy estamos abriendo un segundo local para el futuro quiero seguir compartiendo mi pasión por el chocolate y el orgullo por lo que hacemos y si siempre acá en Neuquén estamos junto a la energía de Paula y junto a la década neuquino construyendo puentes hacia el futuro porque el futuro ya empezó Neuquén Provincia juntos podemos más a la década a la década de la década de la década de la década Gracias por ver el video. Melewe, el placer está en vivir. Capacitación, diferentes cursos, la posibilidad para el desarrollo de los empleados de comercio que lleva adelante el centro que agrupa a los mismos. Lo vemos en este bloque. Capacitación, diferentes cursos, la posibilidad para el desarrollo de los empleados de comercio. Silvina Soledad Enríquez es la secretaria de Capacitación del Centro de Empleados de Comercio. Ella se refiere a los talleres de capacitación que se llevan adelante en distintas disciplinas y actividades. Bueno, nosotros desde hace un tiempo venimos apostando a lo que es el área que hoy me toca conducir y realmente hemos tenido una respuesta muy favorable por nuestros afiliados que realmente ellos son el objetivo de nuestro trabajo. Así que venimos desarrollando en principio talleres que aportan al afiliado un momento de distracción tanto para el titular y por lo general lo aprovecha mucho su familia que por ahí por un tema de tiempos ya que sabemos que el horario para empleados de comercio por ahí complica pero la verdad que la familia lo disfruta y tenemos hoy un edificio destinado al área de capacitación donde contamos con aulas y realmente la circulación de compañeros es mucha y es muy grato trabajar en esta área. ¿Talleres de qué se tratan? Nosotros tenemos actualmente talleres que apuntan a lo recreativo para nuestros compañeros por ejemplo tenemos un taller de corte y confección de indumentaria taller de pintura, actividades físicas como por ejemplo Kung Fu para niños que tiene un grupo muy lindo donde vienen trabajando, los chicos se distraen, hacemos contención tenemos talleres de artes marciales, de defensa personal la verdad que en la parte recreativa tenemos una cobertura bastante importante y luego tenemos ya lo más específico relacionado a capacitación si se quiere donde gracias a Dios tenemos una oferta muy buena para nuestros afiliados con actividades en nuestro edificio como les decía tenemos aulas totalmente equipadas y también mediante convenios con instituciones que hoy le podemos dar una oferta muy completa en educación a nuestros afiliados en este sentido podemos nombrar por ejemplo tenemos un convenio con un instituto de inglés donde nuestros afiliados y su familia puede acceder a cursar inglés en forma totalmente gratuita debido a unas becas que otorga el sindicato los cursos son de un gran nivel académico así que hoy tenemos alumnos que cursan en una forma paralela lo que es online y también las clases presenciales de inglés que las tienen en nuestras aulas también tenemos en nuestras aulas el servicio de clase de apoyo para todos los niveles donde tenemos una demanda muy importante y hoy tenemos muchísimos chicos cursando preparando materias y obviamente todos estos servicios se brindan subsidiado para nuestros afiliados también tenemos hoy un beneficio muy importante un beneficio que es prácticamente el pilar de nuestra secretaría que es la posibilidad de que nuestros afiliados terminen la escuela secundaria nosotros conocemos la realidad de muchos compañeros que están actualmente trabajando y no tienen su colegio terminado y también otros que se van a insertar en el área laboral y lo que apuntamos es a mejorar esas competencias que tienen nuestros compañeros apuntando a primero una superación personal y después ayudarlos a mejorar su condición dentro del lugar de trabajo o porque no buscando otras oportunidades tenemos alrededor de 60 compañeros que están estudiando para terminar el secundario y muchos que ya se han recibido por lo que este es un beneficio muy muy bien recepcionado por nuestra gente y también es totalmente gratuito también tenemos la posibilidad de que ese compañero que ya terminó el secundario continúe sus estudios por un muy buen convenio que tenemos con un instituto terciario acá en nuestra ciudad que también abarca a los compañeros de las delegaciones del interior ellos pueden acceder hoy al cursado de carreras terciarias con una bonificación muy importante ya que el sindicato subsidia las cuotas de esos compañeros que quieren estudiar así que nosotros estamos abarcando desde los niños hasta los compañeros adultos que terminan el secundario y porque no sigan una carrera terciaria y puedan cumplir sus objetivos de recibirse y tener su título Centro de Empleados de Comercio el compromiso para el desarrollo permanente y mejorar de esta manera no solo el crecimiento de sus afiliados sino extensivo a sus familias que comparten a pleno los servicios logrados como salud, viviendas, capacitación permanente, turismo entre muchas otras acciones del beneficio sindical felicidades para todos muy bien y nada más por hoy de esta manera entonces conocimos un poco más de lo referido al día del empleado de comercio que se conmemoró el pasado 26 de septiembre nos vemos la semana próxima muchísimas gracias